¡Aplausos! Pulpa a la cabeza yo perdí Porque tú tenías que ser De la calle y en la calle te encontré Tu cuerpo color canela y ese puntito de fiera Sabes que me pone a cien Tú ya sabes quién soy yo Como a mí también la calle te marcó Eres la tacañera, tú también eres guerrera Y provoca tentación Olvidémonos del mundo, escabémonos los dos Para ser bajo la luna Eso que hacemos que dio Esa mezcla de ternura, de locura y la más pura perversión Una y otra vez Que volando no va a aparecer En la calle Tú también eres cantera Y cuando muera la noche Abrázame con tu pata Para dormirme tranquilo Que no habrá más de mejor A mi sigo En mi casa En mi casa Yo 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 Gracias.